Hoy para ti tal vez solo sea un día normal, tal vez sea un martes de Smackdown o tal vez un martes de directo de Brookhaven después de Smackdown Pero para mí es algo más significativo El día de hoy, hace dos años, fue que subí mi primer vídeo de Wrestling a este canal Así es gente, hace dos años, justamente en este día, me encontraba subiendo esto Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un vídeo donde, pues vamos a platicar, ¿no? Más que nada Pero el Wrestling y las luchas, realmente es un sentimiento que ningún otro deporte te lo puede hacer Ahorita estoy haciendo como una encuesta en Twitter para determinar el nuevo nombre del canal Estoy entre Broken Ha y I am Ha Pero bueno, eso fue todo, nos miramos en la próxima y... Pero bueno, le puedes ir bajando un poquito a los postres, ¿no? Que estás hecho todo un cerdo tado Sí, ese era yo, hace dos años y más de 20 kilos atrás Ese vídeo fue en 2017 Dos años después no tienen la cantidad de cosas que han pasado en este canal Historias buenas, historias malas Días en los que creo que estoy en la cima del mundo Y días en los cuales quisiera tirar todo esto a la basura Y solamente haber sido un caso más de un semi-YouTuber que estuvo por aquí dando guerra La única razón por la cual aquí sigo y por la cual aguanto todos estos altibajos Y los malos ratos que me puede llegar a dar YouTube, el canal, el crecimiento y todo lo que ser YouTuber corresponde Son ustedes Ustedes, quien semana tras semana están esperando un vídeo Están esperando un directo Y esos días en los cuales me siento fatal Ustedes simplemente con hacerme compañía Hacen que tenga esta sonrisa en el rostro Y no es sonrisa fingida Disfruto como no tienen una idea cada vídeo, cada directo Y cada cosa que pasa en este canal Y sé que muchos tienen poco que han llegado Sé que puedo contar con el dedo de esta mano la gente que desde el primer día sigue Pero bueno, solamente les quiero agradecer por haberme dejado durante estos últimos dos años Ser de alguna manera parte de sus vidas De dejarme entretenerlos, de que se rían De que con un vídeo mío, si están pasando un mal rato, como que se animen De aguantar mis historias, mis estupideces, mis bailes Todo, 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 todo Hace un año exactamente, el canal cumplía un año Y éramos 400 suscriptores Y hoy estamos a casi nada de ser 3000 Es increíble el crecimiento Y me da miedo saber cuánto podemos crecer este año Pero bueno, mi camisa de los Simpson y yo Los dejamos, disfruten del vídeo Y compártanlo para ver si hoy Podemos llegar a los 3000 suscriptores De lo contrario El canal tendrá que cerrar Muchísimas gracias por todo De verdad Los quiero 3000 Espero que se queden conmigo mucho tiempo más Y un beso Tengan un día A tu suite Sí, bueno Bueno Sí Oye ¿Qué pasó hijo? ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios ¿Y tú? Bien, aquí también Les estaba hablando la casa Pero no están No, pues estamos con tu abuela No, pues ya me di cuenta Que están con mi abuela Eh, ¿qué pasó hijo? Nah, es que estoy busc... ¿Eh? Sí, no, sí Te oigo No, es que estoy buscando a mi mamá Ah ¿Quieres hablar con ella? Sí Para que no, no Para que no se No se sienta luego Ah, ya sé No, si quieres hablar con tu mamá Ah, ya me imagino A ver Te la paso hijo Permíteme ¿Qué pasó? Socorro Te ando buscando Sí, ahora Ahora qué casualidad, ¿verdad? Que me andas buscando Sí, dije El día de hoy Quiero hablarle a mi madre favorita Sí, pero ayer Te acordaste de la madre muy tarde Más vale tarde que nunca Sí ¿Qué pasó? No, es que Eh, te ando buscando Porque te quería Te quería platicar algo ¿De qué? Algo que hice ¿Qué hiciste? Que hice hoy Antes de De llegar a la casa Sí O sea, ves que Te había dicho Eh, no Bueno, ves que siempre Te había dicho que Me quería hacer un tatuaje Ay, cállate José, que no empieces, eh No, el día Es que el día de hoy Fui a una Es que no sé Cómo se les llaman Tattoo Bueno, es que yo les digo tatú Bueno, un lugar donde hacen tatuajes Fui a preguntar precios Fui a A A A chequear ¿Por qué no? ¿Por qué no preguntan los lentes? Eh, que eso es lo que te hace falta Porque los lentes se me pueden romper Pero el tatuaje es para toda la vida Ay, cállate José No empieces Si no me estás grabando, eh Por favor No, no No te estoy grabando Es porque el día de hoy Fui a preguntar lo de los tatuajes Y Pues aproveché Tenían una promoción De Lo dejaban a 400 pesos Y Pues que me voy tatuando Ay José Ángel Cállate Por favor No me estés hablando Por eso No, es que o sea Es que como yo sé que ustedes ven los Aguanta Como yo sé que ustedes ven los videos Pues yo voy a hacer un video como De la experiencia O sea, yo grabé todo Grabé Llegando Como me tatuaron Les hice hasta una promoción ¿Qué te tatuaron? José Ángel ¿Dónde te tatuaron? Pérate Pérate O sea Y yo no quiero que tú Entres al canal Veas un video que diga José Ángel No quiero hablar con él Pérate No quiero hablar contigo ¿Por qué no? Es que mira Me duele mucho el estómago Hijo Traigo gastritis Y me duele mucho el estómago Pero Pero ¿Qué tiene que ver Que me haya tatuado con tu estómago? Porque ya sabes tú Que a mí no me gusta eso Pero a ti A mí sí Bueno Pero a mí no me gusta Bueno El punto es que Yo Cucha Cucha Lo que yo quería es que tú no entras Ahora una cosa ¿Por qué gastas en esas cosas? Si a veces no quieres ¿Por qué? Porque está de promoción Hombre ¿Qué promoción? ¿Y qué tus narices? Bueno No te alegras que me haya tatuado No No Que me voy a alegrar Mira Y no me estés grabando No te estoy Te estoy diciendo Que no quiero que entres al canal Y te lleves una sorpresa Y por eso te estoy llamando antes ¿Y dónde te hiciste eso? El tatuaje Bueno El primero Porque pienso hacerme otro después Me lo hice en el pecho Ay Espero que no te salga algo Ay mira ¿Sabes qué? José Se te voy a pasar a tu papá Yo no quiero hablar contigo ¿Por qué? Que se tatuó ¿Qué pasa hijo? Oye ¿Qué le pasa a tu mujer? Hijo Es que ya sabes Las cosas que le gustan Y que no le gustan O las cosas que quiere O las cosas que no quiere tu mamá Pues Pues sí Pero pues o sea Es algo Es mi cuerpo ¿no? O sea Yo soy el que decide Ah no Me cobraron y todo Y vaya que me cobraron bien Pero No o sea Lo que le digo a mi mamá Es que como yo sé Que ustedes ven el canal No quería que ella Entrara un día Y vieran un video que O sea un título Que decía Mi primer tatuaje Porque o sea Grabé toda la experiencia Y así Así es que igual Y en la semana lo ven O sea Grité un poco Pero Estamos bien Que es lo importante Que bueno hijo Me da mucho gusto Y Bueno pues dice Que no quiere hablar conmigo No hijo Es que tu mamá Está mala Anda mal de los nervios Anda muy mal Ella Y eso O sea Lo que le dices Cosas que no le gustan O no quiere Pues la desespera ¿Sí? Es como dice ella Oye Vas a gastar dinero En una cosa de esas Bueno pues mejor Gaste el dinero En las cosas que realmente necesitas Necesitas los lentes Gasta ahí Sí Sí yo sé Pero Pero pues es que O sea Se dio la oportunidad Y pues como se dice vulgarmente O sea Agarra el toro por los cuernos Ah que bueno Bueno me gusta Me gusta que hagas eso Oye Oye No luego le dices Que es una broma Ahorita estoy en directo Chacho cabrón Es que Tu mamá ya sabes Cómo es Anda hijo No la asustes No es que Ahí está diciéndole a todo el barrio O sea Con todo Ahí está tu tía Y luego La muchacha que te queda Con tu abuela Y tu abuela O sea Ya todo Mazatlán Sabe que me tatué Oh sí Es que Me hicieron una donación Y me dijo Donate una broma A tu mamá Y dije Vamos a decirle Que me tatué Oye pero O sea Ahorita no me tatué Pero en un futuro Si me pienso tatuar Nada más Ahí lo dejo No ahorita es Todavía no Pero igual mañana Quién sabe Pero hoy Te puedo asegurar que no Ok Este Van a ser a nombre tuyo Sí a nombre mío Sí pero no lo digas No lo digas Estás en directo Ok Les hablo después No pues Al rato le hablo Nada más Dile que el tatuaje es real Para ver si le sube la presión A ver A ver Dile eso Que me repetiste Díselo a él Díselo Dile No 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 más Dile No más Oye Que qué feliz Pinche regalo Del día de las madres ¿Verdad? ¿Eh? Mira Te acuerdas Te acuerdas Cuando tú me dijiste Tatuate las nalgas Eh Tochito Pa' que no te la tatuaras Pendejo No pues ya me la tatué Y puse Socorro Ándale Pendejo Mira No me hagas enojar Hijo Porque me duele Tanto el estómago Tengo gastritis Y luego tú todavía Con tus pendejos Oye Y tú crees Que a mí No me dolió La aguja Mientras me tatuaba A mí no me importa ¿Quién te dijo Que te pusieras eso? Yo más Creo que no se te infecte Cabrón Y no nos estés hablando Pa' pedirnos dinero Eh Por favor La única infección Que tengo Es la que ella me dejó Porque no usé condón Mira Mira Es pura mentira De este cabrón Oye Les hablo al rato Mañana Que tengo que seguir Con el directo Ándale pues hijo Ok Nos hablas a la casa Ok O ya que lleguemos Te hablo yo Es que a lo mejor Salimos al cine El Martín y yo Ahí Ahí Ah bueno Sal Ándale pues hijo Se cuidan Bye Bye Les gustó la broma ¿Les gustó la broma O qué? Yo le digo Esas bromas a mi mamá Y termino muerto A chanclazos Pinche y broken Broken Te mereces unos Chancletazos Márcale a LeTaker Y bromeale Y otra broma No loco Pues es que Ya me donaste Y ya cumplí Se mamó Ja 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 F por la señora broken Ya cálmese señora Ya basta broken Ja ja Pinche y broken Señor broken Usted es diabólico Escuchemos lo que le digo El próximo tatuaje De broken en la cara No cuelgues Márcale a LeTaker No loco Pues si alguien dona Este Y me pide que le hable Pues le hablo Pero ahorita de momento Pues no Visitando canales Terminen chanclazos Bueno por lo visto Les gustó la broma Probablemente la resuba Probablemente la O sea el extracto De la broma Probablemente la resuba Le llamo a mi madre Y le hago una broma Lo que pasa es que Mi mamá está muy educada A la antigua Para ella Tatuajes Piercing Que me pinte las uñas Pues no le gusta Pero pues o sea Al final del día Es mi cuerpo Y es como Güey O sea Pase lo que pase Pues me va a pasar a mi Pero bueno Ya cumplí Estuvo buena Al rato se la voy a poner Aquí a mis tíos Para que se caguen De risa Porque Mamá de broken No mamis Está bueno Está bueno Capitán Coto Comenta Para hacerte moderador Te lo ganaste Por el meme Gracias Johan O Johan O Johan Por compartir el directo Música Gracias por ver el video.